Es una competencia de dibujo, ¿querés? ¿Querés? Sí, dale O un Tutti Frutti Uff, Tutti Frutti va Dale, sí, Tutti Frutti Tutti Frutti Me va a ganar, gana siempre en el Tutti Frutti, la hija de re mil puta Soy muy buena en el Tutti Frutti Es mi juego favorito Dale ¿Cómo va a usar el Tutti Frutti? Dale, me re gusta este Dale, dale, dale Pongan tipo categorías Pero Lu, eso yo me te voy a ganar Soy demasiado buena en el Tutti Frutti A ver si tengo hojas Acá ve Y ahora hay otro más Acá están todos mis cuadernos Donde pongo mis más Sentidos, pensamientos Yo escribo muchos, ¿sabías? Acá no hay nada Arrelo que me viene a mierda Mal Pero dame un cuaderno así Yo también puedo Bueno, vale Listo, dame una lapicera ahora ¿Estamos bien ahí o es preferible? Es preferible que Lu, sea como sea Las probabilidades que ganes Son nulas No, no puedes estar ahí, boluda No, sí, ahí Me ves todo Lu Hijo de este No, ven acá Hijo de este Morvirgocha No, anda en la silla, boluda Pero es re incómoda en la silla A mí no me importa la comodidad Estamos hablando de ganar Bueno, acá Dale, pará Nombres Estoy re incómoda Dale, Lu Adáptate Nombres ¿Qué más? Mundi Mundi Pará, ¿qué incluye Mundi? Porque todo el mundo juega diferente Mundi incluye Provincias Provincias Ciudades Localidades Calles No, ¿qué calles? Bueno, hay gente que sí Bueno, esa gente no sabe jugar tutti frutti Puedo poner Que se venga a pelear conmigo El que ponga calle ¿Qué dice? Categoría Youtubers Famosos Bueno, famosos Famosos incluye todo Nuestro día estábamos jugando con Angie, Miriza Y tocó la M Y yo me puse a mí en famosos Está mal Y todas así Arre que vos me pusiste a mí también Ey, cuando viene la L Vos también te pones a vos Arre Arre que sí Arre que es tu momento Arre que es tu momento favorito de tutti frutti Piropos No Animal es no son Mi suegra es Mi suegra es Ese lo hice yo Bueno, este lo están poniendo Pero mi suegra es Serían adjetivos, pero bueno Mi suegra es Puteadas O frases tóxicas Uf, frases tóxicas me gusta Eh, no nos cancelen ¿Por qué no van a cancelar? Porque si ya, frases tóxicas O sea, yo ya veo que dio algo desubicado Y bueno, porque lo pide Martí es Martí es No, no No Frases de Camila No, frases de Camila no Apodos para la concha Claro Apodos para los genitales Ok Es re difícil esto Y puteadas ¿O no? Sí, pongan puteadas Seré desvirtuado No, no, no Nombre, mundi No, puteadas no Porque puteadas No Bueno Espera, no me choques Jipeo No, limpeo Me sé dos, boludo Títulos de sus vidas Ex de Martí Equipo de fútbol Pero Lourdes no sabe ni Lugares para esconder cada ¿Películas? No, yo no me sé ninguna No, si no hay Bueno, no Marcas, marcas Marcas, dale Sí Y listo Porque no me entra ¿Y jugamos con puntos? Y sí, boluda La vida es por puntos Ok, bueno, van acá ¿O estoy muy incómoda? ¿Incómoda en qué sentido? ¿En qué? Estoy incómoda ¿Pero es incómoda en qué sentido? ¿De cómo estás sentada? Sí ¿O te incomoda El saber que vas a perder? No, dale Espera, ¿no te puedo poner como yo? No, estoy re incómoda Martí, así Dale, listo ¿No me puedo poner así? Sí, sí, ya está Pero necesito apoyarme aquí Muy dale Para levantar la pierna Ay, qué pesada, Lu Levantar la pierna y apoyarme Estamos jugando al pister Ahí, ahí Bajá todo No, pero Bajá todo Ahí está Que me aprete el pie Porque si no me voy para cualquier lado Dale, dale, dale Pero ¿quién empieza diciendo cero? Yo Cero Ay, me está llamando un número oculto ¿Será mi mamá? A ver Hola Hola Hola, Anita Ay, pará, Anita Feliz cumple Feliz cumple Te iba a llamar Sí, pero porque estoy haciendo un video ahora Y nada, eso, pero no No, pobrecita Pero sí Es el cumpleaños de mi abuelo también Yo tampoco le hablé Pero porque está dormido el viejo Bueno, mañana nos vemos Dale, después en un rato que terminas el video Te llamo y te saludo mejor Dale, te amo Un besito Chau, chau Marti, dije que le dices Pará, no, me iba a empezar a preguntar Ah, ¿con quién estás? Ay, pero todavía está despierta a las dos de la noche Yo a mi abuelo no le hablé Me dijo, te llamo porque es mi cumpleaños Es el cumpleaños de mi abuelo también Y no le hablé La pregues acá a tu abuela Saludame Sí, bueno Bueno Encima, pará Le iba a llamar Pero yo pensé que estaban durmiendo los viejos a esta hora No, mi abuela es nocturna Va al bingo, ¿sabés qué? Ah, ¿sabés qué? Sí Se va al bingo ¿En serio? La amo Tú me lo dale La peor La peornita No, yo le voy a llamar mañana igual Dale Bueno Ah, yo te tenía que decir Dale, decirle nuevo Sí Cero Listo Ah Dale, boba Tuve un colapso mental Martínez No, no Dale Cero Listo P No, no Oye Vamos a poner, hacer por dos ¡Ah! ¡Corred! Sí, sí Dale ¿Nombre? Pedro Pedro 5 Pelotuda de mierda Mundi, Polonia Pensilvania 10 Famosos, Peter Lanzani Yo también, boludo No, hija de puta 5 Mi suegra es puta Petera 10 Frases tóxicas Pelotuda No, tóxica, frase tóxica Pelotuda No es tóxico, pelotuda no es tóxico Pelotuda No, pelotuda, pelotuda es tóxico Yo puse, para de seguirla En Instagram, ¿no? Es buena, pero pelotuda también No, pelotuda, ni siquiera es una frase No No es tóxico, pelotuda Eso no es tóxico, Lu Para mí es re tóxico Sos muy poco tóxica Eso es re tóxico Bueno, chupame dinero ahorita 20 yo Apodo de los genitales, pingo Pitulín Eterno Marcas, Pioneer No llegué, pelotuda 20, gané 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 80, no te creo Es imposible 10, 20, 30 Y yo 40, abuela, no tenés 40 más que yo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Pero pelotuda, no te pongas 20 Sí, porque Lu Pelotuda no es tóxico Entonces cuenta como que no hay nada Tenés algo acá No, ponete 10 Tenés algo acá Yo lo puse, pero el mío está mal Tenés como carbón ¿Qué es esto de un asado, boluda? ¿Qué es esto? Sácamelo Sácamelo No sale Bueno, ya está No coincido con que tengas 80 Y yo 40 Y sí No podés tener Sí, estamos No, cuando haces un súper punto Que la otra persona no escribió nada Es 15, no 20 No, es 20 15 ponete Es 20 Es 20 Es 15 te ponen Sí, es 20 Uno solo puso si es 20 Sos un pelotudo 20, 20, 20, 20, 20 Tomá, boluda, mirá Acá, mis seguidores Me tienen que ganar a mí Yo sé Que salen jugando Dale, dale, dale Vale de nuevo Cero Dale Ah, dale de allá De nuevo Decí listo Bueno, basta para mí Basta para todos Cero Basta para mí Basta para todos Dale, boluda Habla en serio Porque si no me confundo Cero Basta No sé si están bien Nombres Adrián No entiendo lo que puse La, listo 20 No, pará, pará Abril Abril No te creo una poronga Abril No te creo Bien, gente Inventaste una Dale Dale, no Eso no es Abril No, pará Yo les explico Ahí, pará, pará Acá tenés La A La B No, no, no Te puedo dejar Trampa Trampa No, dice Abril Dice Abril Mirá, dice Abril 20 para Luli Ahí, Katy Galván Dijo que dice 20 para Luli ¿Qué quiere que te diga? No, no, no No No, no, no Están todos poniendo que no Marti, dale Como yo te acepté Los 20 No, pará, boluda Dice Abril Dice Abril Me faltó el punto de la IV Nada que ver Tramposa Le pongo el punto de la IV 20 para Lu Tramposa Cualquiera Le pongo el punto de la IV Vas a ver Vas a ver que cambia todo Marti Mirá, ahí le puse el punto de la IV Y van a ver como se entiende mucho mejor Mirá Dale, tará No cambió con el punto Son 20 Bueno Jodete No son 20, boluda No, en serio Marti Dale Mar, aceptalo Mar Me parece tristísimo Adrián Se entiende perfectamente Adrián Andrógino Dice ahí, boluda Dice Abril Chota menos Adrián Ahí, tú Sos una mentirosa, loca, competitiva Adrián Excelente Bueno, listo, está bien Mundial ¿Y yo cuánto? 5 Cero, Marti No Argentina No te imitas en mi hoja Quedate en tu lado del juego, hija de rimil, puta Argelia A ver Argelia, dale Famosos Abel Pintos Ariana Grande A ver Ariana Grande Todo para el orto Lo escribí Marti Si yo escribo así te gano No, no Ahí dice Ariana Grande ¿Lo ven? Ok Mi suegra es Antropológica Ariel ¿Qué, la sirenita? Sí Mi suegra es Ariel No, no Es muy fantasioso No podés estar con una criatura marina No Mi suegra es una criatura marina ¿Y por qué? Porque sí No No vale Ey, ese no vale Mi suegra es Ariel Mi suegra es Ariel Es la sirenita Ariel No podés ser la suegra de la Lourdes ¿Por qué no? Porque es imposible Vale No, no, no Re vale Muy fantasioso, dicen ahí Sí, vale Pongan sí o no Chicos, ¿cómo va a ser? Ariel, mi suegra es Ariel Está bien, se puede llamar Ariel Se puede llamar tranquilamente Ariel No tiene por qué ser la sirenita Pelotuda, vale 10, dale Y vos que pusiste antropológica Antropológica No sé ni qué, pero bueno Haces tóxicas Ah, así sos, hija de puta Ah, así sos, mira Si querés le saco el A Así sos Hija de puta Dudosa Así sos Yo le puse Así sos, hija de puta Reba Yo le puse Anda a buscarla a ella Me parece bien Díos las dos Está bien Após No puse Genitales No puse nada Almeja Ah, muy bueno Va bien Oscar Parece un brócoli Marca no puse nada A ver, crombie Me recaio Para, y en almeja tampoco pusiste O sea, 20, 20 No, 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 no No, pero me cagaste la de abril, boluda 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 Dale, dale, gente No, no, no Ya tengo 50, boludo Y bueno, te jodes Me parece un montón Y creo que me muero Vale, tarada Vos decís el cero ahora Yo te paro La liñita Me cagué 10 veces encima Ven queriendo me todo disfrute Ustedes ven que no se le entiende una remierda lo que escribo O sea, esto para mí es todo trampa Pero bueno Mirá, ahí dice Como roba puntos, Lu Y se llama abril Como el nombre que no me dejaste poner Dale Dale Cero Dejémosla Lista Recorta Va a estar con eso para los dos No, no, no Me vio Me vio Bueno, sacó ahora la marca Listo Nombres Verónica Uy, yo también Mundi Valencia Venecia Famosos Vero de la canal Victoria La princesa La princesa Victoria ¿De dónde? Decime No, no Decime de dónde No, decime de dónde Me estás escupiendo Decime de dónde Queen Victoria Queen Victoria Queen Victoria Queen Victoria ¿De dónde? ¿De dónde es? De Rusia Llegas, ¿eh? Es la Sarina de Rusia, ¿eh? Queen Victoria De Sarina Victoria No Para, ¿eh? Alejandra No, no, no Para, para No, no Era esta Me confundí De princesa Y bueno No existe Acá La nieta de la reina Victoria del Reino Unido Victoria Del Reino Unido Eso no es famoso Es histórico No, es re famosa No es famosa Boluda Es Victoria del Reino Unido No existe Dice No vale Boluda Esta es la cara De alguien Boluda Es famosísima En sí Te digo Gente, re vale No, no, no Marte cualquiera Famosa te estoy pidiendo Que me pongas Marcelo Tinelli No, pará Queen Victoria Boluda Dale Victoria del Reino Unido No vale Reino 63 años Y le vas a decir Y 216 días Y le vas a decir Fue Uy, escupito El segundo más largo Reino De historia Reino Unido Capa Queen Victoria No, pero esa no es Queen Victoria Esa es la otra Queen Victoria fue otra persona No, esa estaba hablando De Ese ya No vale Dice No, si vale Tantos ponidos que no vale No, yo digo que vale La sacó de la canción ¿De qué canción? ¿De qué canción? Dice que la sacaste de una canción ¿De qué canción la sacaste? Ah, de Velázquez Pero no la saqué de ahí No vale Están todos poniendo que no vale Están todos diciendo que vale Están todos diciendo que no vale Marti, dale Están todos diciendo que no vale Dale, Lu Es Queen Victoria Bueno, yo te la dejo nada más porque Le pegaste de pedo Le pegaste Pero te juro que de repente Yo dije Alguna Victoria tiene que haber Claro, listo Entonces, chau No, mentira A ver con qué escribiste Victoria Claro, Victoria escribiste, boluda Victoria está Tenía que haber escrito The Queen Victoria Borratelo Marti, no está bien Aceptalo Bueno, está bien Verónica de la Canal 20 puntitos ¿Qué? ¿Quién es Verónica de la Canal? Dale, no empiece Verónica de la Canal, boluda ¿Quién es Verónica de la Canal? TV Argentina Prende el 13, boluda Un puto día Prende el 13 Prendete al 13 Espera, no la tengo de cara, boluda Verónica de la Canal Verónica No, no, no Y después soy yo Están al lado, boludo De la Canal Mostrame que escribiste Verónica de la Canal Vero de la Canal Vero de la Canal Ah, entonces yo también que puse Verónica, boluda La Queen Yo puse Verónica de la Canal, boluda Me reforcé ¿Quién es Verónica de la Canal, Lourdes? Es una mina De la tele ¿Cuál de todas es Verónica de la Canal? Es una modista Le hizo el vestido a Ari del 15 Te lo juro Es una modista Vero de la Canal Capa La queremos Bueno Es un local Bueno, pero el local se llama como la dueña, boludo Mi penal, boludo No decía locales En el segmento Listo Ve Mi suegra es Violenta Vizca La puse yo No, y Vizca va con B la Rey, hija de puta Totalmente No sabía Mala amiga Frases tóxicas Vescleas like Vescleas Bueno, está bien, está bien ¿Viste? ¿Vos? Volvé con ella Pero vos son todos Andá con ella Volvé con ella Así cualquiera, boluda Y está bien Es tóxico Sí, es tóxico Apodos genitales Vagina Biscocho Biscocho va a comer a regalos ¿Y quién le dice bizcocho A su genital? Que se presente Descúlpeme Alguien de ustedes le dice bizcocho Vizca va con B corta Que están poniendo Vizca va con B corta Sí, viste, idiota Si no lo decían Lourdes me lo creía Vizca va con B corta Vizca va con B corta 10 puntos Y vos sacate el 20 Y ponete 10 No, no No, me estoy jodiendo Violenta 10 No ¿Cómo se dice? ¿Vizca o Vizca? Vizca Abuela con B corta Vizco Vizca Acá A ver Yo no tengo horror de ortografía Yo no tengo horror de ortografía Tomá boludo Se escribe Vizco La forma correcta de escribirlo en esta palabra Vizco es con B larga De otra manera No tendrá Ningún Significado Está bien Yo nada más le hice caso a la gente Yo te creí desde el primer momento Ay, Dios mío Vizcocho comer ahora también dice bien Sí, ya lo sabía Ya lo sabía Muy bien Entonces vuelven mis 20 puntos Sí ¿En dónde era? En acá Dejá de meterte en mi juego ¿Cuántos hiciste? Para, no terminé Vagina No, no puse nada 20 Y marcas Volcom Hice trampa 20 40 50 60 70 80 Y 5 Yo 45 Gente, estamos No, ahora estamos haciendo 1 y 1 En decadencia Bueno, dale Voy yo Hagamos 2 más Y cerramos Sí Cero Pero dicen Nada, nada Vagina no es un apodo Vagina no es un apodo Vagina no es un apodo Leí cada comentario Que aparece en la vagina No es un apodo Vagina no es un apodo Vagina es el nombre correcto No, yo le digo La vagina Ah Vagina dice ahí Ah, ¿y ahora qué le decimos? Ayúdenme Es en español Es en español Vagina No creíste vagina No Y si tiene vagina Pero se pronuncia vagina En inglés sería Vagina Te dejo Te dejo porque Es en español Te dejo, está bien Dale Dale, cero Dale, voy yo Te maró Sí Cero Basta Carlos Ay Se me salió toda la sangre No pude corrir Sí, Carlos La tenía reimpensada No, no, te lo juro No, te lo juro Cero Y empezó Carlos, cará Claro La tenía reimpensada Te lo juro Que no, no, no Va de nuevo Va de nuevo Va de nuevo Dale Ahora lo hago más rápido Dale Cero Van No, 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 no Ay, no, no, ya puse Piense mal Ay, no, no, ya puse la primera mala Ay, no, ya puse la primera mala Basta para mí, está para todos Bueno, dale No Estás llorando Estás llorando a pasar Sí, me reí mucho ¿Nombres? Me rompiste el orto Puse Hernán Pero va con H Sí No, no Edith Mi abuela Que le mandamos un feliz cumple Feliz cumple, Editha Mundi Eslovaquia Egipto Famosos Otra reina puse Elizabeth Está bien, no puse nada Mi suegra es Engreída Electricista Flases tóxicas Estás mal de la cabeza Él me dio like primero No para con los likes Y porque eso es re tóxico Está bien Está bien, está bien ¿Estás mal de la cabeza es tóxico? Sí, boludo Estás mal de la cabeza, flaca No, pero puede ser una sugerencia Estás mal de la cabeza Te lo dicen así ¿Estás mal de la cabeza? Vale, dime un punto Anda, terapia Dale Mirá, están diciendo que los nombres No tienen ortografía Y que existe Hernán Sinache Vamos a comprobarlo Con la Real Academia Española A ver Hernán Este pescado se llama Hernán Diez Diez De una Ponete Ponete bien ¿Vos pensaste en él? Sí Ok No sé Dudoso el Hernán Me pongo diez Puede Mi tío se llama Hernán Dice una Con Sinache El Medio de la Real Academia El Medio de la Real Academia El Medio de la Real Academia está bien Sí, el Estama de la Cabeza está bien Bueno Apodos genitales Genitales El Ganso Y pres Ganso El Ganso No, pero sí Me pica el ganso Y sí, me pica el ganso Pero me pica el pene, boluda Me pica el pene Para las palabras Voy a chequear Martí no Con la Real Academia Española No, Martí no vale Voy a buscar el ganso El nombre es pene, no El pene Me pica pene El ganso El ganso Es un hotel Yo puse esquelético Esquelético Sí El esquelético Sí Jamás No, para mí Nos sacamos los puntos ambas El esquelético, boluda Es como que flaquito ¿Quién alguna vez le dijo a Zupito El esquelético? Dale, sí Le han dicho Yo lo escuché Yo saco el ganso Vos sacá el esquelético Esquelético, ¿no? A ver Yo ya saqué el ganso, gente No vale ninguno Están diciendo No tiene hueso ¿Ves? No tiene hueso Es físicamente imposible Que sea esquelético Listo Tachado Y marcas no puse Epson Va bien 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Me rompió el orto, eh ¿Terminamos? No, no Y deberían ser dos más Para cerrar justas ¿Por qué? Hay cuatro ahí ¿Y por qué vos empezaste a decir el A? Ah, mirá Se le dice la sin hueso No la esquelética Se te confundieron los términos No, fue lo primero que se me miró a la cabeza Bueno, ni lo pensé Me recostó esta vuelta Dale Una más Dos más Bueno, vemos Hagamos una más Dale Cero Listo L L Basta Justo había terminado Nada ¿Nombres? Lourdes Lucas Mundi Londres Lituania ¿Famosos? Luli González Luli González ¿Ven? Yo les dije que se ponía Luli González ella misma Mi suegra es Linda Linda Awww ¿Faces tóxicas? La dejé plantada Lenta Lenta Lourdes Nunca estuvo en una relación tóxica Esto se nota Lenta ¿Cómo lenta? ¿Lú? ¿Qué lenta boluda? No, no Eso es muy dibujito Wow, eres muy lenta ¿No? Malísima boludo Es una frase No entiendes que es una frase Tipo ¿Eh? Tremenda lenta Bueno Apodos Lombriz Laucha La laucha boludo ¿Me pican la laucha? Sí ¿Por qué siempre le picaba? Tenía ladillas Laucha va ¿Y lombri le puse yo? Lombri no Lombri sí No, ¿qué lombri? Lombri va más que laucha para mí Ninguna Laucha va Laucha va Bien ¿Y lombri? Lombri va Longaniza era bueno Las dos Sí, lombri va Dale, la lombri Dale, va, va, va Marcas Levis Levis ¿En serio? Hicimos todos igual Bueno, la última Dale Cero Basta Sí Listo para mí Listo para todos Dale Nombres Camila Carlos Beso a Camila Mundi Colombia Canadá Famosos Karol Sevilla Kourtney Kardashian Kourtney Kardashian Está bien, está bien ¿Qué dijiste Karol Sevilla? Juez Juez Carlos Sevilla Digo, Carlos Sevilla Karol Sevilla Es con K Es con K La gente está diciendo K, 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 K Es con K Es con K Me quiero matar K Concha, mi puta hermana 20 Mi suegra es Cornuda Ay ¿Qué? Nada ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? ¿Atequista? No, la anterior Kourtney Kardashian No, no se escribe así Kourtney con K Sacatelo Pelotón Vamos a chequear Kourtney con K Kourtney, 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 Kourtney Kourtney Ay, es verdad, boludo La concha que me remí el parío Mirá, Kourtney Love Yo puse esa No, vale Y el Kardashian, boluda Yo estaba pensando en Kourtney Love En esta cantautora No, no, no te creo Vale Sacatelo vos también, eh Mi suena es Cornuda Categuista Bien ¿Frases tóxicas? ¡Cornuda! Pero son frases, Lu Yo le puse Cerrá el orto, puta Faltaba Cornuda de mierda No, te acabas con el verbo, boluda Cornuda de mierda No, no Porque aparte Si decís cornuda Es tipo No es tóxico Porque por lo menos sos sincero No, pero si lo gritás en la cara Sos un forro Sí, bueno Sos un forro Pero no sos tóxico Cornuda de mierda Cerrá el orto, en realidad Cornuda de mierda Para, cerrá el orto, puta Es Está mal decirle puta Y encima Le decís que se calle O sea, no le das libertad de expresión ¿Cuál es más tóxica? Cornuda de mierda Lourdes no entiende el consenso Uy, jupito Lu, eso no es tóxico, por Dios Cornuda de mierda No, cornuda de mierda Decirle cornuda a tu novia Sí es tóxico Bueno, bueno Sí es tóxico Bueno, está bien Listo Y ya en las otras dos no puse nada ¿No? No Apodos genitales Chuchi Bien Va Veinte Marcas Caracuore ¿Cómo, cómo? Caracuore Caracuore Veinte también Diez, veinte, treinta, cuarenta Oh, cagué en esta, eh Ochenta Pero me ganaste vos, estoy segura Sacá la cuenta, dale Dale Pasa, no necesitas una calculadora No, flota Veinte, 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 veinte Veintiocho Más ocho Treinta y dos ¿Cuánto tenés? No digas, no digas, no digas Escribilo y lo damos vuelta Para escribir una hoja nueva Vale, eh Tipo grande Esta Ya no escribiste Pará, no se va a ver porque le va a dar la luz Pará Veintiocho más ocho Ah no, flasheando, treinta y dos No, treinta Ocho más ocho, treinta y dos Veintiocho Veintinueve Treinta y cuatro Cinco Treinta y seis, boluda Bueno, boluda Yo te dije que usé la calculadora Dale Dale Y Pará, pará, pará Va ¿Cuánto dices? No, qué hija de puta me ganaste Por cuarenta Estuviste cerca Es un montón No, soy que te me hací muy bueno Entro en el frente Ah, no hay gente Uff Quiero ver esos aplausos en el chat Te gané, Lu ¿Qué se siente volver a perder contra mí? Una vez más No hay nada que me importe menos que esto Qué bueno porque a mí me importa de emoción Bueno gente Denle like Suscríbanse Si quieren más Nos vemos Chao Los quiero